¡Suscríbete al canal! Sigamos adelante estudiando lo que llamamos fundamentos de una vida próspera en medio de la crisis. Leamos el texto en una versión nueva. Dice así, versículo 17 de Habacuc 3. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerdas. Esto es Habacuc 3.17-19 en la Biblia de las Américas. Reflexionemos en la enseñanza que nos presenta. Hasta ahora hemos recibido tres retos, cuatro retos para vivir este nuevo año. Hagamos del Señor la razón de nuestra riqueza. Hagamos del Señor la razón de nuestra alegría. Hagamos del Señor la razón de nuestro futuro. Hagamos del Señor la razón de nuestra fuerza. Y el día de ayer, porque son cinco en total, perdón, me equivoqué, hagamos del Señor la razón de nuestro actuar. Reflexionemos ahora en una nueva enseñanza, la sexta. Serán siete en total. Mañana terminaremos. Hagamos del Señor la razón de nuestra dignidad. Miren cómo dice la canción de Habacuc. Y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de siervas, dice. Ya lo estudiamos ayer. Y luego añade, y en mis alturas me hace andar. Les explico. En una tormenta, en el bosque, las ratas, las arañas y otras alimañas se esconden debajo de las piedras y en agujeros. En cambio, las águilas vuelan más alto que las nubes y se mantienen a salvo. Hay una clase de águilas que vuela tan alto, más arriba de las nubes, que ni se mojan. Lo interesante es que la Biblia no nos compara a nosotros, a usted y a mí, con ratas, ni con arañas, ni con ninguna alimaña de esa clase. Nos compara con las águilas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán las alas como las águilas. Así dice el profeta Isaías. Las águilas levantan sus alas y se elevan más alto que las nubes y se ríen de la tormenta. Será por eso que el Señor nos comparó con ellas. Por eso el profeta dijo, y en mis alturas me hace andar. Si estamos cerca de Dios y lo hacemos el centro de nuestra vida, no somos del montón. Somos cristianos, hijos del Rey, embajadores del Reino Cielos en la Tierra. Déjeme decirlo muy claramente y con mucho respeto. Si te sientes muy digno, por favor, que no sea por tu apellido, ni por tu dinero, ni por tu casa, ni por tu profesión, ni por el carro que traes. Mira lo que dice la palabra. Miren, miremos, estudiemos lo que dice la palabra. En 1 Corintios 1.31 y en 2 Corintios 10.17 son dos versículos muy semejantes. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Así dice 1 Corintios 1.31. Y 2 Corintios 10.17 dice más, el que se gloría, gloríes en el Señor. Para parafrasear estos dos pasajes podríamos decir lo siguiente. Si alguien se quiere sentir orgulloso, que se enorgullezca del Dios que tiene. Otra manera de decirlo sería esta. Si te sientes bienaventurado, siéntete así porque Dios está contigo. Y una tercera manera de decirlo sería esta. Si vas a presumir, presume de caminar con el Señor. Otro pasaje nos habla de esta misma idea de dignidad del cristiano. Dice así, Jeremías 9.23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué le parece? Aquí el asunto es mucho más claro. No hay razón para sentirnos muy especiales por ser sabios. Ni hay mucha razón para sentirnos muy especiales por ser valientes. Ni hay razón para sentirnos muy especiales por ser ricos. La única razón que puede hacernos especiales es conocer a Dios, obedecerlo, caminar con Él y conocer sus planes. Eso es lo que dice el pasaje, pues. Yo nomás traduzco lo que dice el pasaje. El profeta Bacuc nos dice en su canto, pon tu dignidad en las manos del Señor. Así que podemos concluir diciendo lo siguiente, vivamos con todo. Hagamos del Señor la razón de nuestra dignidad. Somos dignos, somos especiales porque somos de Él. Y en las alturas nos hace andar. Ya lo he contado aquí en varias ocasiones y no tengo que contarlo del todo porque usted se lo sabe. Pero recuerda la historia del patito feo. No se hallaba bien con los patos y quedaba mal con todos. No hacía el sonido que hacen los patos. No caminaba como caminan los patos. No le gustaba el agua como les encanta el agua a los patos. Así que sus hermanos le hacían bullying, por así decirlo. A su madre misma, cuando vio una parvada de cisnes hermosos en los cielos y dijo, mira, mamá, ¿qué son esas aves tan hermosas? Dijo la pata. Esos son cisnes, aves superiores a nosotros. Ninguno de mis hijos puede aspirar a ser como uno de ellos, menos tú, que eres el más feo. Eso sí ya no lo soportó y sabe usted la historia. Pero recuerda, después de varias primaveras, de andar por el bosque, triste porque había sido despreciado por su familia, ve en el lago el reflejo de algo extraordinariamente bello. Finalmente se da cuenta que es él. No era un pato feo, era un cisne. Parecía feo porque estaba entre patos, en donde los parámetros de belleza y de rectitud eran diferentes. Pero no es que fuera un pato feo, es que era un cisne hermoso. Y un cisne hermoso entre patos se ve distinto. El cristiano, no por su físico, no por su inteligencia, no por su dinero, no por sus obras, sino por la gracia de Dios que ha sido derramada sobre él, es alguien especial, santificado, señalado por Dios para salvación. No perdamos esto de vista. No es por nosotros, no es por nuestras obras, ni la dignidad que tenemos de cristianos no es de nosotros mismos. Nos ha sido dada una dignidad de hijos porque alguien nos adoptó. No es por nuestros hechos, ni por nuestras capacidades. Esa manía de decir los seres humanos, es que todo me lo he labrado yo, he hecho mi esfuerzo, lo he conseguido por mi trabajo. Esa manía del yo-yo hasta ofende al Señor. Si vamos a presumir de algo, si vamos a sentirnos bienaventurados por algo que sea, porque conocemos a Dios y Él nos conoce, porque le hemos entregado nuestra vida y nos ha salvado. Así que vivamos con todo. Hagamos del Señor la razón de nuestra dignidad. Somos dignos, somos especiales, porque somos de Él. Y en las alturas nos hace andar. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!